Ecuador promociona su gran potencial turístico en el evento China Outbound Travel and Market Turismo, catalogado como la plataforma perfecta para mostrar los productos turísticos a un público que está dispuesto a comprar para viajar por el mundo. Del 14 al 16 de abril, el Centro Nacional de Exposiciones Agrícolas, ubicado en Beijing, convocó a más de 400 expositores turísticos de al menos 60 países del mundo, quienes despliegan las más innovadoras estrategias de marketing para despertar el interés en los miles de compradores profesionales chinos que acuden con gran expectativa a esta cita turística que es 100% de empresa a empresa.